¡Alo, hijo! Oye, estoy medio perdido. ¿Sigo derecho y bajo el cerro? No sé. La mamá debe saber. Pero yo la llamo. ¿Aló? Dice el papá, si bajo el cerro. La Maca debe saber, pero yo la llamo. ¿Aló? Maca, el papá pregunta si sigue bajando el cerro. Pero él debería saber. Él está manejando. ¿Tu familia es fanática del celular? Plan Familia Móvil de Telefónica Móvil. Desde mil minutos gratis para hablar con tu familia. Administración y control total vía Internet. Telefónica Móvil. Te facilita la vida. El fin de la inocencia. El sexo en muchos jóvenes chilenos. ¿Son libres? ¿Son responsables? Grado 1, grado 2 o grado 3. Las verdades que los padres no ven. Pongo la vida con la que te metiste y ni la conocí. ¿Y qué embarazas? ¿Qué así? El despertar de los deseos y cuando el amor lleva el mismo signo. No lo sé. Mirna Schindler y una visión humana de la sexualidad juvenil. Jueves, 22 horas. Informe especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!